Ay, ay, ay Yo me voy para el Tequendama los domingos a pasear Yo me voy para el Tequendama los domingos a pasear Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Formaremos la parranda Bailaremos la chayanca Tomaremos aguardientes Y también nos bañaremos Yo me voy para el Tequendama Para que mire la belleza al Tequendama te convido Para que mire la belleza al Tequendama te convido Pero si tú me desprecias allí mismo me suicido Pero si tú me desprecias allí mismo me suicido Formaremos la parranda Bailaremos el Tequendama Y también nos bañaremos Bailaremos el Tequendama Formaremos la pachanga Bailaremos el Tequendama Aguardientes tomaremos Bailaremos el Tequendama ¡Claro, reclaro, reclaro! ¡Claro, reclaro, reclaro, reclaro! ¡Arriba, patriagua! ¡Arriba, patriagua! ¡Arriba, patriagua! ¡Arriba, patriagua! ¡Arriba, patriagua! ¡Arriba, patriagua!